Esto, me voy ahora y mire como están los Prados, blanco, vea. Está rato, eh. Es un lujo ver las carreteras y los rodeados por tierra. En este momento son las 7 y cuarto de la tarde. Tú puedes, toma la casa, mami, toma la casa, mami. De con esa cara tú puedes y hasta a mí también puedes. La misma mierda quiere que manden los viu y los eventos en flóter. El que llegaba solo y ahora llega con la flota. Te canta bonito así que amarrese en la monta. Que yo soy el que hace que ya mueve esa narcota. Abra un paso, no me la miren payaso, que ese booty tiene tu Engie no te va a hacer caso. Ella tumba la casa cuando se desplaza Yo soy el único que tiene lo que le traspasa Me viola cada vez que me pilla sola Dice no me demana que me duele hasta la cola Ya me quité de la piqui pero